Antes de comenzar a contarte sobre la peor noche de mi vida, que en realidad se suponía que sería la mejor noche de mi vida, tengo que darte un poco de contexto para que todo tenga sentido. Verás, el hombre con el que terminé casándome es exactamente lo opuesto a los hombres con los que salí en mis años de juventud. No me avergüenza decir que soy una ex drogadicta, pero eso también te debería decir algo sobre las personas con las que solía juntarme y en algunos casos salir. No me crié en los mejores vecindarios y no tuve el tipo de padres que se preocuparan por lo que hacía o a dónde iba. Tenía suerte si llegaba a casa y había algo de comida en la nevera. Terminé abandonando la escuela secundaria a los 15 años y me fui a vivir con mi novio de ese entonces. Él tenía 24. Y sí, sé lo que estás pensando. Un hombre de 24 años con una niña de 15 años es repugnante y de ninguna manera está bien, pero yo tenía 15 años. Pensaba que era genial que un hombre mayor quisiera estar conmigo. Mis padres ni siquiera cuestionaron a dónde iba cuando me vieron sacar mis cosas de la casa, así que simplemente pensé que todo estaba bien. Mis amigos de la escuela me seguían diciendo que no me mudara con él, pero yo pensaba que sólo estaban celosos, así que lo hice de todas maneras y los saqué a todos de mi vida. Ahora llamaremos a este chico con el que me mudé, Jeremías. Jeremías era adicto al cristal. Digo era, pero honestamente estoy un 99% segura de que aún lo es. La casa a la que me mudé estaba completamente asquerosa, con suelos podridos, moho por todas partes y personas entrando y saliendo a todas horas del día y de la noche. Parte de mí se arrepentía de haberme mudado con él, pero era terca y no quería demostrar que mis amigos tenían razón. Además, la vida con Jeremías era divertida, o al menos eso pensaba mi yo de 15 años. Fumábamos todo el tiempo, él me conseguía lo que quería, claro que robando en tiendas, y era amable conmigo. Bueno, en realidad no era amable conmigo. Me halagaba y me decía lo increíble que era, que me amaba, pero al mismo tiempo me golpeaba cada vez que se drogaba. Siempre se disculpaba después y yo siempre lo perdonaba. Después de todo, no tenía dónde ir y él siempre me recordaba que nadie me amaría tanto como él. Bueno, seguro que puedes adivinar lo que pasó después. Eventualmente me enganché al cristal. Tenía 16 años cuando me preguntó por primera vez si quería probarlo. Al principio dije que no varias veces, pero él seguía presionándome y rogándome que lo probara, y finalmente cedí. No podría describirte la sensación exacta, incluso si quisiera. Todo lo que sabía era que necesitaba volver a sentir eso, y creo que finalmente me di cuenta de que tenía un problema después de un año, cuando no podía parar. Lo necesitaba. No podía ni siquiera pasar medio día sin drogarme. Era todo en lo que pensaba y me consumía por completo. Un día, me encontré con una amiga de la infancia que era unos años mayor que yo en la tienda, cuando tenía 18 años. Ella se quedó boquiabierta al verme. Su boca estaba completamente abierta mientras me miraba, y yo sabía por qué. Me veía horrible. Mis dientes estaban pudriéndose, mi cabello estaba asqueroso, la ropa que usaba estaba hecha jirones. Yo estaba repugnante. Y no tengo problema en admitirlo. Es lo que es. Cuando finalmente pudo hablar, lo único que dijo fue, ¿qué te pasó? En ese momento solo sentí vergüenza. Quería encogerme y desaparecer. Terminamos hablando por algunas horas ese día, y por alguna razón, le conté todo lo que había pasado en los años que llevábamos sin vernos. Me escuchó, me abrazó y me dijo que quería ayudarme. Su esposo trabajaba en un centro de rehabilitación, y estaba segura de que podría conseguirme un lugar si yo estaba dispuesta. Sinceramente, no pensé que estaba lista para eso, pero también sabía que probablemente nunca estaría lista. Tenía esta oportunidad justo frente a mí para recibir ayuda, y sabía que muchas personas no la tenían. Así que la tomé. Acepté ir a rehabilitación. Dejé a Jeremías esa noche, y cuando se enteró de adónde iba la palabra enfurecido ni siquiera comienza a describir cómo se sintió. Me golpeó, arrojó todas mis cosas al césped fuera de la casa, las prendió fuego, y me dijo que la única manera de deshacerme de él sería muriendo. No dije nada. Llamé a mi amiga, y ella y su esposo llegaron a la casa en menos de diez minutos. Jeremías gritaba y vociferaba mientras me subía al coche, y mientras nos alejábamos, me dijo que mi vida no sería nada sin él. Me fui y nunca miré atrás. Superé la rehabilitación y he estado limpia durante los últimos nueve años. No te mentiré diciéndote que ha sido fácil, no lo ha sido. Uno de mis terapeutas en rehabilitación me aconsejó mudarme a otro estado para no estar rodeada de las mismas personas y lugares que me influenciaron en primer lugar. Así que hice lo que me dijo y me mudé a Montana. Volví a la escuela, obtuve mi GD, y eventualmente fui a la universidad, donde me gradué con un título en enseñanza. Conseguí un trabajo en la escuela primaria local enseñando historia, y conocí al hombre que ahora llamo mi esposo. Nunca supe que podía ser tan feliz que un hombre pudiera tratarme tan bien. Pero ahí estaba, la más feliz que había estado en mi vida, con un trabajo estable y en una relación seria e increíble. Cuando me pidió que me casara con él, estaba extasiada. Estaba tan emocionada que comencé a planear de inmediato. Por supuesto, la lista de invitados sería pequeña, pero eso no era importante. Estaba feliz de casarme con el hombre de mis sueños. Llegó el día de la boda y yo estaba nerviosa. No con nervios de arrepentimiento, sino simplemente nerviosa y emocionada por el día, esperando que fuera tan increíble como lo había imaginado. Estaba equivocada, y te diré por qué. La ceremonia fue perfecta. Dijimos nuestros votos, todos lloraron incluyéndome a mí, y fue asombroso. Fue todo lo que había soñado y más. Luego vino la recepción. Reservamos un lugar al aire libre, bastante pequeño, y pagamos para que instalaran esas grandes carpas de fiesta en caso de que comenzara a llover, y pudiéramos estar cubiertos. La gente comenzó a hacer sus brindis, y cuando llegó el momento, mi esposo y yo comenzamos nuestro primer baile como marido y mujer. Mientras me agarraba del brazo de mi esposo mientras nos balanceábamos al ritmo de la música, juré que estaba volviéndome loca cuando lo vi. Sabía que tenía que ser una broma tonta que mi mente me estaba jugando, pero no era ninguna broma. Él estaba realmente allí, y me congelé, aterrada mientras lo veía acercarse a mí con algo cubierto por una toalla empapada de sangre. No podía hablar. No sé por qué no podía, pero no salía ninguna palabra, por más que lo intentara. Tal vez era un ataque de pánico, pero de cualquier manera estaba desesperadamente mirando a mi alrededor, esperando que alguien más notara lo que tanto me estaba asustando. Mi esposo me susurraba algo al oído, pero ni siquiera podía escucharlo. Todo se apagó, y lo único en lo que podía concentrarme era en Jeremías acercándose más y más con cada paso que daba. Finalmente, alguien lo notó, y sentí alivio cuando vi al hermano de mi esposo levantarse de su asiento y físicamente detener a Jeremías antes de que se acercara más a mí, y fue entonces cuando lo hizo. Descubrió lo que llevaba y lo arrojó directamente a mi cara. Me golpeó fuerte. Fuera lo que fuera, era pesado y húmedo y me golpeó con tanta fuerza que terminé en el suelo en cuestión de segundos. No podía creer lo que estaba pasando. Miré hacia abajo y noté que estaba cubierta de sangre. Todo empezó a dar vueltas. Comencé a hiperventilar y podía escuchar a Jeremías gritar. Pero en ese momento no podía concentrarme lo suficiente en nada como para entender lo que estaba diciendo. Y finalmente, simplemente me desmayé. Cuando desperté, estaba en la parte trasera de una ambulancia cortándome el vestido para buscar heridas. No estaban seguros de si la sangre era mía o si toda venía de la cabeza de cerdo. Sí, leíste bien. Jeremías realmente había arrojado una cabeza de cerdo directamente a mi cara. Tenía algunos cortes en la cara por el golpe de la cabeza. Y desafortunadamente, había tragado algo de la sangre que me había entrado en la boca por el impacto. Mi esposo aparentemente insistió en que me llevaran al hospital para hacerme pruebas por si hubiera contraído alguna enfermedad. Después de que me desmayé, varios hombres de la familia de mi esposo tumbaron a Jeremías al suelo y lo golpearon severamente hasta dejarlo ensangrentado e inconsciente. Cuando llegó la policía, también terminaron llevándolo al hospital, donde fue tratado por lesiones internas debido a la golpiza. Yo estaba bien, aparte del trauma mental y unos cuantos rasguños y moretones por donde me había golpeado. Mi esposo y yo tuvimos una segunda ceremonia unos meses después, mucho más pequeña, en casa de sus padres, para tratar de compensar el día que había sido arruinado para ambos, y fue perfecta. Fue justo como quería que se recordara mi día de boda. Ahora, sobre Jeremías. Jeremías fue condenado a cuatro años de prisión, con cinco años de libertad condicional después de su eventual liberación. Sentí un gran alivio cuando escuché lo larga que sería su sentencia. El trauma mental que tengo ha sido horrible, pero mi esposo siempre me hace sentir segura. Me aseguró que nunca dejaría que algo así me volviera a pasar, y le creí. No fue su culpa. Llevamos cuatro años casados y decidí contar esta historia ahora porque se dice que Jeremías será liberado en los próximos meses. Últimamente, lo único que hago es rezar a Dios para que no esté lo suficientemente enfadado como para intentar algo como lo que hizo antes, o peor aún, hacer algo mucho más grave. Odio las bodas. Odio todo sobre ellas. Odio el sentimentalismo. Odio la misma paleta de colores usada una y otra vez. Odio la comida tipo buffet. La lista podría literalmente seguir para siempre. Pero lo que más odio es que todos mis amigos intenten emparejarme en sus bodas. Por alguna razón, nadie entiende que no tengo ningún deseo de estar en una relación, o siquiera casarme algún día. Contrario a la opinión popular, en realidad disfruto estar sola. Es agradable. La idea de despertarme junto a un hombre en la cama suena literalmente horrible. No necesito a alguien con quien compartir mi vida. No necesito romance. Solo necesito a mi perro y una taza de café caliente por la mañana antes de ir al trabajo. Eso es todo. Pero como elijo rodearme de los amigos que hice en la universidad, y como elijo aguantar a sus novios aburridos y mediocres, estoy atrapada, yendo al menos a tres bodas al año desde hace cuatro años. Ahora, puedes pensar que estoy siendo cruel al insultar a los esposos de mis amigas. Pero no es así. No es necesariamente cruel si solo estás diciendo las cosas como son. Amo mucho a todas mis amigas, así que no les diría nada de esto a la cara. Pero solo quiero dejar en claro, para el propósito de escribir sobre lo que ocurrió, todos los sentimientos que tuve durante este periodo de mi vida. Así que, para llegar al punto, te diré que todo esto comienza con mi amiga Yolanda casándose y, por supuesto, invitándome al gran día. No estaba emocionada cuando recibí la invitación, así como nunca me emociona recibir cualquier invitación para cualquier situación social. Pero Yolanda era una de mis amigas más cercanas, y sabía que tenía que ir. No solo porque ella quería que fuera, sino que, por una vez, en realidad quería estar en una estúpida boda. Yolanda no era solo una amiga que conocí en la universidad. Ella y yo éramos amigas desde el nacimiento, literalmente. Nuestras mamás eran mejores amigas, así que, por supuesto, nosotras también lo éramos. Y además, su prometido no me parecía tan insoportable como los otros que había conocido entre mis amigas. Y llegó el día, y fue dulce verla tan feliz. Por primera vez no me sentía tan miserable en una boda a la que asistía, y seguía pensando para mí misma, esto no está tan mal. Pero bueno, esto terminó siendo muy malo. Sí, ese día terminó siendo el comienzo de los peores cinco meses de mi vida. Durante la recepción, todos mis amigos me estaban presentando a diferentes hombres, hombres en los que, por supuesto, nunca estaba interesada. Pero había algo diferente en Pedro. Este hombre de verdad no me dejaba en paz. Una vez que mis amigos me lo presentaron, me siguió por todos lados, incluso cuando intenté escapar de él yendo al baño. Después de veinte minutos escondida adentro, ahí estaba, esperándome a que saliera. Este tipo era tan molesto que empezó a darme mucho miedo. No paraba de repetirme que era un empático, y no dejaba de suplicarme que le dejara decirme qué tipo de persona sabía que yo era. Literalmente, no dejaba de decir, oh, por favor, por favor, déjame contarte sobre ti. Puedo enseñarte cómo crecer como persona, a lo que yo seguía respondiendo, me conozco muy bien, gracias. Incluso intenté simplemente ignorarlo, pero eso tampoco funcionó. Eventualmente él decidió por sí mismo, como lo llamó, decirme empáticamente todo sobre mí, lo cual, curiosamente, terminó siendo solo un montón de insultos sobre mi personalidad. Uno que se destacó fue cuando me dijo que yo era una cobarde, y que para demostrar que eso no era cierto, tenía que darle una oportunidad. Después de estar ahí parada por lo que me parecieron horas, escuchando a este hombre intentar destruir mi autoestima, simplemente me alejé. Él me siguió hasta que finalmente me giré hacia él, y le grité en la cara que dejara de seguirme, que dejara de hablarme, que me dejara en paz y que me estaba dando miedo. No dijo nada. En su lugar puso una expresión seria, casi de enojo. Se dio la vuelta lentamente y se fue de la recepción por completo. A partir de ese momento, comencé a recibir correos electrónicos de Pedro diciéndome que me perdonaba, y que no necesitaba preocuparme por disculparme. Organizaba citas y me decía cuándo y dónde debía encontrarme con él, y cuando no me presentaba, me escribía diciendo lo preocupado que estaba por mí. No sé qué amigo le dio mi correo, pero juro por Dios que si alguna vez descubro quién fue, le daré un puñetazo en la cara. Y fue entonces cuando comenzaron las visitas. Empecé a recibir golpes en la puerta de mi casa. Él llamaba desde afuera, diciéndome que sabía que estaba ahí y que solo necesitaba dejarlo entrar para que pudiéramos hablar. Intentó girar la perilla un par de veces, lo cual me pareció increíblemente aterrador. Pero por alguna razón pensé que era lo suficientemente inofensivo. Así que no lo denuncié a la policía. En su lugar, comencé a bloquear sus direcciones de correo electrónico. Y cada vez que me enviaba mensajes en redes sociales, también lo bloqueaba ahí. Luego empecé a recibir regalos en la puerta de mi apartamento. Cosas como chocolates, ositos de peluche y globos ocasionales. Siempre tiraba todo porque obviamente todo lo que estaba pasando me parecía increíblemente espeluznante. Cuando les conté a mis amigos lo que estaba pasando, me dijeron que tenía un acosador y que necesitaba una orden de restricción de inmediato. La amiga que originalmente me lo había presentado, terminó diciéndome que apenas lo conocía, que era un amigo de un amigo de su esposo y que había sido el acompañante de alguien más. De hecho, le había pedido que me lo presentara. Les dije que estaba pensando en denunciar su comportamiento de acosador, pero que no estaba demasiado preocupada. Nunca había intentado llegar hasta mí en persona, aparte de las pocas veces que apareció en mi puerta. Hasta una noche. Había salido tarde del trabajo y estaba caminando hacia mi coche en el estacionamiento alrededor de las 2 de la madrugada cuando lo vi. Estaba caminando hacia mí desde el otro lado del estacionamiento. Y todo lo que dijo fue, «Ahí estás, cariño. ¿Lista para irte a casa con papá?». Papá extrañó a su bebita. Te juro que el grito que salió de mi boca fue puro terror mientras corría hacia mi coche. La distancia que tenía que cubrir era ligeramente menor que la que había entre él y mi coche, y se sentía como una carrera por salvar mi vida. Gracias a Dios que estaba con sobrepeso, de lo contrario, tal vez no habría podido correr más rápido que él. Con solo unos 6 metros entre él y yo, llegué a mi coche, abrí la puerta, me metí adentro, la cerré de golpe y bloqueé las puertas lo más rápido que pude. Llegó al coche solo unos segundos después, y con los ojos bien abiertos y el sudor chorreando por su rostro, empapando su ropa, me dijo, «Bebe, bebe, bebe, sal. Papá solo quiere jugar. Ven a casa con papá». Golpeó la ventana con el puño mientras mi motor rugía al encenderse. Empezó a gritarme para que saliera del coche mientras yo lloraba mientras lo ponía en reversa. Lo vi correr hacia lo que supuse era su coche, y tan rápido como pude, salí del estacionamiento y me dirigí a la comisaría de policía. En mi espejo retrovisor lo vi siguiéndome, zigzagueando entre los coches para acercarse lo más posible. A mi derecha, vi la estación de policía aparecer a la vista. Me detuve, y sin pensarlo, puse el coche en parking justo enfrente y salí corriendo. Entré al edificio con lágrimas corriendo por mi rostro, y con una voz llena de pánico grité, «Ayúdenme, alguien ayúdeme. Creo que va a matarme». Y fue entonces cuando Pedro irrumpió agarrándome del cabello y tratando de arrastrarme afuera. Afortunadamente, los oficiales lo rodearon más rápido de lo que pude reaccionar. Incluso sacaron sus armas y pude escuchar todas sus voces exigiendo que me soltara. Soltó mi cabello y lentamente levantó las manos. Luego lo tiraron al suelo y lo arrestaron de inmediato. Realmente no hay mucho más que decir a partir de ahí. Él todavía está esperando el juicio mientras escribo esto. Sé que mucha gente dice, no sé qué iban a hacerme aunque encuentren cinta adhesiva y una pala en su coche. Es un cliché y estúpido, pero yo lo sé. Yo sé lo que él iba a hacerme. Iba a matarme. Soy una mujer de 34 años a la que le encanta Halloween. De verdad me fascina Halloween. Nunca se me permitió celebrarlo cuando era más joven porque mis padres siempre me decían que era una puerta de entrada a la adoración del diablo. Realmente fue horrible no poder salir con mis amigos esa noche. Me ponía celosa cuando veía a todos los demás decorando para la festividad espeluznante. Mientras yo me quedaba en casa leyendo los libros que mis padres aprobaban y haciendo las actividades que me permitían, como tareas y limpieza. Menciono todo esto para que entiendas por qué mi obsesión se volvió un poco exagerada en la adultez. Supongo que estaba recuperando el tiempo perdido. Mis padres y yo tuvimos una pelea cuando estaba en mis primeros 20 años, cuando finalmente tuve el valor de mencionarles cuánto odiaba mi infancia. Nunca entendieron lo que hicieron mal y pensaron que mi crianza fue lo más perfecta posible. Yo los resentía y para cuando tenía 27 años decidí que ya no los quería en mi vida. Todo lo que recibía de ellos era crítica y lo único que ellos querían era alejarse, así que lo hice. Empaqué mis cosas y me mudé al este de Pensilvania. Ya había terminado la escuela de enfermería y llevaba trabajando alrededor de un año en ese momento. Y había elegido un departamento cerca del hospital donde trabajaría. Nunca pensé que sería enfermera, pero mis amigas decidieron que eso era lo que iban a hacer. Y como soy una persona que sigue a los demás, me uní a ellas. Al final realmente me encantó. Soy muy sociable, así que ese aspecto del trabajo realmente me atraía. La sangre y otras cosas típicamente asquerosas que la gente piensa que salen del cuerpo humano nunca me asustaron. La sensación de poder ayudar a las personas y hacerlas sentir cómodas en una situación que de otra manera sería incómoda siempre fue una gran recompensa al final del día. Mientras trabajaba en el hospital durante unos cuatro años, finalmente llegué a conocer muy bien al hombre que eventualmente sería mi esposo. Su nombre es Matías, pero todos lo llamaban Mati. En ese momento él trabajaba como uno de los médicos titulares del hospital. Cuando finalmente me pidió que me casara con él, estaba tan feliz. Le tomó cuatro largos años finalmente hacer la pregunta y sinceramente hasta me sorprendió un poco cuando lo hizo. Cuando llegó el momento de comenzar a planear la boda, yo estaba decidida a que nuestra boda fuera en Halloween. Originalmente, quería que fuera en Halloween y con una temática acorde al día, pero Mati dijo que el tema era demasiado y tuve que conformarme con una boda tradicional el mismo día de Halloween. Pensé que era un compromiso bastante justo, dado que era nuestro gran día y no solo el mío. Pude colar unas cuantas calabazas en la decoración, pero supuse que a él no le importaría. Llegó el día y estaba tan emocionada. No invité a mis padres, y si lo hubiera hecho, estoy segura de que no habrían venido de todos modos, ya que nunca salían de casa en Halloween. Me hace reír incluso escribir eso porque es tan ridículo, y nunca lo verán. Cuando llegamos al lugar, estaba completamente sorprendida. Habían decorado todo con adornos de Halloween. Se veía increíble, como todo lo que originalmente había querido. Mi primer pensamiento fue lo asustada que estaba de que Mati pensara que lo había hecho yo. Resulta que él me sorprendió con la boda que originalmente había sugerido, y fue increíble. Cuando caminé por el pasillo, me di cuenta de que todos estaban incluso disfrazados. Durante la recepción, la gente hacía brindis manteniéndose en el personaje de sus disfraces. Era divertidísimo. Después de aproximadamente una hora de recepción, se escuchó un fuerte ruido de choque que venía de la carpa de Katherine. Todos miramos para tratar de ver qué había pasado, y fue entonces cuando vimos a uno de los camareros salir sujetándose el estómago mientras su camisa comenzaba a teñirse de sangre. La gente comenzó a reír y a aplaudir incluso yo. Estábamos en una boda con temática de Halloween. Todos pensábamos que era parte del espectáculo. Yo pensaba que era algo que mi esposo había arreglado. Otro de los camareros corrió al lado del hombre y nos gritó que llamáramos al 911, pero eso solo hizo que la gente aplaudiera y silbara aún más. Se volvió tan ruidoso que ni siquiera podía escuchar lo que el chico estaba diciendo. Me levanté de mi asiento y me acerqué a la multitud de personas que ahora rodeaban a los dos actores tan convincentes. Habían empezado a lanzarles dinero, y el pobre tipo que estaba cuidando a su amigo había comenzado a llorar y no dejaba de decir, por favor, mientras todos los aplaudían por su dedicación a su papel. Después de que pasaran unos cinco minutos sin ningún cambio en lo que estaba ocurriendo justo frente a nosotros, y con un gran charco de sangre que se extendía a su alrededor, los asistentes a la boda parecieron aburrirse, y vi cómo empezaron a alejarse. Me acerqué al frente de la multitud y me arrodillé para decirles que ya podían parar. El tipo que sostenía a su amigo me miró a los ojos, con los suyos llenos de lágrimas, y dijo, no entiendes, he estado tratando de decirle a todos todo este tiempo que esto no es una broma. No estamos actuando, esto es real. Mi amigo se está desangrando en el suelo y nadie hace nada para ayudarlo. Me quedé en shock. Al principio no le creí y comencé a sonreír, pero él insistió. Me dijo que habría llamado a la policía, pero tenía que quedarse con su amigo. No sabía lo que le pasaría si lo dejaba con un montón de personas que pensaban que estaba fingiendo, y parecía que simplemente estaba entrando en pánico. Fue entonces cuando grité a todo pulmón para que todos se callaran y la música parara. Llamé a mi esposo y le conté la situación. Inmediatamente se puso en modo doctor. Le cortó la camisa al hombre, lo que expuso una herida muy grande y profunda en su abdomen. Afortunadamente finalmente se llamó al 911, y todo lo que pudimos hacer fue aplicar presión sobre la herida, y esperar que nuestra estupidez y falta de sentido común no le costara la vida a ese pobre hombre. Mi esposo fue en la ambulancia con él mientras la policía acordonaba la escena para tratar de averiguar qué había pasado exactamente y cómo se había lastimado tan gravemente durante la recepción. Hasta donde pudimos ver fue un accidente. No había nadie más en la carpa de Katherine con él. Sin embargo, estaban muy preocupados por el hecho de que se tardó ocho minutos enteros en llamar a la policía, ocho minutos mientras el hombre se desangraba en el suelo, y todos miraban e incluso aplaudían. Esa noche la pasamos esperando noticias sobre la condición del hombre, y terminó necesitando cirugía y pasó varias noches en el hospital. Se esperaba que se recuperara por completo y de hecho fue muy comprensivo con lo que pasó esa noche. Resulta que se cortó accidentalmente con uno de los cuchillos en la carpa de Katherine. No estaba seguro exactamente de cómo, y dijo que cuando ocurrió, estaba más enfocado en conseguir ayuda lo más rápido posible. Dijo que fue un momento muy desafortunado en una noche de mucha mala suerte, pero no nos culpaba por pensar que era una actuación. De hecho, se rió de ello, diciendo que por supuesto esa era su suerte. Nos hemos mantenido en contacto con él, y después de hablar con él, me dijo que estaba bien con que contara la historia, siempre y cuando no compartiera su nombre ni ninguna forma de identificarlo. Ahora está mucho mejor e incluso tiene su propia empresa de Katherine, aunque ahora se niega a trabajar en la noche de Halloween. Soy lo que se podría llamar una dama de honor en serie, como el dicho, siempre dama de honor, nunca novia. Básicamente esa es mi vida. Supongo que soy la mujer que asiste a muchas bodas de otras personas, pero nunca tiene una propia. De todos modos, cuando mi amiga me pidió que fuera una de sus damas de honor, acepté con gusto. Su boda sería dentro de ocho meses desde que me lo pidió, y no estaba muy contenta con mi apariencia. Me propuse perder peso antes de la boda para sentirme bien con mi vestido. No creo que mi amiga realmente me tomara en serio, porque aunque le dije que esperara, pidió mi vestido en una talla más grande. Un mes antes de la boda, se nos pidió a todas las damas de honor que fuéramos a probarnos nuestros vestidos. Para ese momento, ya había perdido alrededor de 36 kilos, y mi vestido ya no era de la talla que necesitaba. Me tomaron las medidas, y me aseguraron que el vestido sería ajustado perfectamente a mi nueva talla, y estaría listo para la boda. Estaba eufórica. Estaba tan emocionada de que todos vieran lo bien que me veía con ese vestido, y el día antes de la boda lo recogí y lo colgué en el armario durante la noche. Me quedé sonriendo mientras me quedaba dormida. Tan feliz de que, por una vez en mi vida, llevaría un vestido con el que sabía que me veía bien, y había trabajado muy duro para llegar allí. A la mañana siguiente, tomé mi vestido del armario y me dirigí al lugar de la boda. Todas habíamos hecho planes para arreglarnos juntas en el lugar. Nos pusimos los vestidos, y cuando me miré en el espejo, me quedé asombrada de la persona que estaba frente a mí. Me veía increíble. Finalmente me sentía segura en mi propia piel, y eso era algo que no había sentido en años. El único problema era que el vestido estaba súper ajustado, y el encaje en las piernas era realmente incómodo. Sentía como si algo me estuviera pinchando en las piernas, pero estaba tan feliz por mi amiga, y tan feliz con mi apariencia, que intenté lo mejor que pude para ignorarlo. Durante toda la ceremonia, la picazón y el dolor se fueron empeorando cada vez más. Era más molesto cuando caminaba, pero incluso estando quieta o sentada, no encontraba alivio. Después de la ceremonia, una de mis amigas notó pequeñas manchas de sangre que salían por la parte inferior de mi vestido. Estaba preocupada y ya no soportaba el dolor, así que decidí cambiarme de ropa antes de la recepción. Cuando deslicé el vestido por mis piernas, noté que mis pantorrillas estaban cubiertas de pequeños puntos de sangre, casi como pequeñas heridas punzantes que dolían al tacto. Supuse que eran cortes frescos que solo necesitaban sanar. Revisé el vestido en busca de posibles alfileres que se hubieran quedado, pero no encontré ninguno, así que simplemente asumí que era el encaje lo que me había cortado las piernas, como había pensado originalmente. Me cambié a unos pantalones cortos y esperaba no tener más problemas el resto de la noche. Pero ese no fue el caso. Cada paso era doloroso. Cada pequeño movimiento que hacía con las piernas me dolía. Al final de la noche estaba al borde de las lágrimas y apenas podía caminar. Uno de mis amigos cercanos tuvo que cargarme hasta su coche y llevarme a casa. Al día siguiente hice una cita para ver a mi médico. Desafortunadamente no había citas disponibles hasta la semana siguiente y tendrían que pasar cinco días hasta que pudieran atenderme. Esto era un problema. Para ese punto ya no podía ponerme de pie. Sabía que estaría postrada en cama o, en el mejor de los casos, solo podría caminar los pocos metros hasta el baño o hasta la puerta principal. Consideré ir al hospital, pero decidí aguantar y soportar el dolor hasta poder ver a mi médico de cabecera. En ese momento vivía en un estudio, así que todo estaba a unos cuatro metros de distancia. Durante los siguientes cinco días, cogí por mi apartamento con un dolor severo. Era horrible. Se sentía como si alguien me estuviera clavando cuchillos en las pantorrillas con cada paso que daba. Finalmente, cuando llegó el momento de ver a mi médico, no me envió a hacerme radiografías como yo esperaba. En su lugar, me dijo que lo más probable era que se tratara de artritis y me recetó varios medicamentos, uno de ellos para el dolor. Los analgésicos ayudaron un poco. Pude caminar seis metros antes de sentir el dolor y necesitar descansar, pero para mí eso era mejor que nada. Durante el siguiente año, trabajé desde casa. Perdí completamente mi vida social, y mis amigos me visitaban cada vez menos porque lo único que hacía era quejarme del dolor que sentía. No importaba cuántos doctores visitara y les contara sobre el dolor. Ninguno me programaba una radiografía. Me preocupaba cada vez más la medicación para la artritis que estaba tomando cuando me di cuenta de que no se había hecho nada para confirmar ese diagnóstico. Continué con los analgésicos, pero dejé los otros medicamentos. Había llegado a un punto en el que ya no quería vivir. Casi deseaba que me amputaran las piernas para no tener que sentir ese dolor nunca más. Extrañaba la vida que solía tener, los amigos que solía tener. Durante un año, no me había sentido yo misma, y ya no estaba dispuesta a permitir que los médicos me dijeran que lo que me estaba pasando no era grave. Hice una cita para ver a otro médico, probablemente el vigésimo de ese año, y me hice una promesa. Exigiría que me enviaran a hacerme algún tipo de diagnóstico o radiografías. No sabía realmente qué, pero lo hizo. Me programaron una radiografía de mis piernas al día siguiente, y ese fue el primer día que sonreí en mucho tiempo. El día de las radiografías, salí de mi casa apoyándome en mi bastón y tomé un taxi hasta la consulta. Me recosté mientras me tomaban las imágenes de mis piernas. Por supuesto, los técnicos no pueden decirte nada, así que tuve que esperar hasta el día siguiente para saber qué era lo que realmente me pasaba, si es que las radiografías decían algo. La expresión en la cara de mi médico cuando vio esas imágenes no tenía precio. Estaba conmocionado y horrorizado al mismo tiempo, y mi expresión probablemente era igual a la suya cuando finalmente vi que era lo que estaba mal conmigo. En mis piernas había múltiples agujas de coser de entre 5 y 7 centímetros clavadas en los músculos de mis pantorrillas. Tenía cuatro en mi pantorrilla izquierda y siete en la derecha. Resulta que la costurera que trabajó en mi vestido de dama de honor un año antes había utilizado agujas de coser para mantener la tela junta mientras cosía, en lugar de alfileres normales, y se le olvidó quitarlas el día de la boda. Había caminado, me había sentado y me había quedado de pie con el vestido, y al hacerlo, las agujas se habían ido clavando más y más en mis piernas hasta que ya no podían verse. Una vez que el vestido finalmente fue quitado, había estado caminando con agujas en mis piernas, dañando los nervios y los músculos durante todo un año. Y nadie me creyó. Finalmente, me sentí validada. La cirugía fue programada unos días después, ya que ahora lo consideraban una emergencia. Me quedé en el hospital un par de días más para asegurarse de que no contrajera ninguna infección. Y ahora, tres años después, estoy casi completamente recuperada. Aún siento un dolor mínimo en los nervios. Pero no es ni de lejos tan malo como el dolor que sentí ese año. Si hay algo que aprendí, es que uno tiene que ser su propio mayor defensor. Nunca pensé que me casaría. Simplemente nunca fui el tipo de persona que se casa. Tampoco fui del tipo de persona que tiene relaciones. En la escuela secundaria, mi madre siempre me pedía que consiguiera una novia porque no quería que terminara solo, pero sinceramente no me importaba si lo hacía. No es que fuera un solitario. Simplemente no me gustaba la idea de atarme a una sola persona por el resto de mi vida. Pero eso fue hasta que conocí a Elena. Ella era todo lo que ni siquiera sabía que quería. Desde el momento en que la conocí, supe que ella era diferente. Teníamos solo 18 años cuando nos mudamos juntos y 20 cuando nos comprometimos. Ella me hacía sentir completo, lo que solo hizo que perderla fuera aún más difícil. Elena decidió que iba a planear nuestra boda ella misma y estaba absolutamente segura de que se casaría en el pequeño bote de crucero en el lago que servía nuestra área. Era común alquilar el crucero para bodas y, de hecho, resultaba ser más barato que un lugar tradicional. Así que estaba completamente de acuerdo. Esto solo significaba que tendríamos que casarnos en verano y lo que más me preocupaba era que la gente con lanchas rápidas y motos acuáticas arruinara nuestro día con el rugido de sus motores. Pero Elena insistió en que eso era lo que quería y que un poco de ruido aquí y allá no arruinaría su día. Así que lo acordamos. Tendríamos la ceremonia de la boda en el bote y la recepción sería en casa de sus padres después. Elena estaba tan emocionada. Era todo lo que hablaba durante meses. Era lo primero que mencionaba al despertar y lo último de lo que hablaba antes de irse a dormir. Cuando llegó el día en que eligió su vestido, no dejaba de hablar de lo perfecto que era y de lo bonito que se vería cuando los rayos del sol golpearan los brillantes de las piedras y las cuentas. No tenía idea de cómo era realmente el vestido, pero escucharla hablar sobre cuánto le encantaba tenía que significar que era hermoso, aunque bien podría haber estado usando una bolsa de basura blanca y aún así habría sido la mujer más hermosa del mundo para mí. Era julio. El sol brillaba con fuerza y el aire era seco cuando nos dirigimos al muelle. Su padre llevaba su vestido porque, al parecer, era demasiado pesado para que Elena o su madre lo sostuvieran. Cuando subimos a bordo, el capitán esperó hasta que estuviéramos vestidos y listos para partir. Una vez que nos dieron el visto bueno, salimos al agua. El bote era lo suficientemente grande para unas 20 personas, y aunque hacía calor nada podía superar la vista de estar en el agua. Me paré en la parte delantera del bote mientras la música comenzaba a sonar. Vi a Elena caminar hacia mí y, wow, se veía increíble, simplemente increíble. En ese momento realmente era el hombre más feliz del mundo. Nada podría haberme preparado para lo que sucedió solo segundos después. A mi izquierda, escuché el rugido de un motor de bote y rápidamente pensé para mis adentros lo molesto que era ese ruido en este momento tan perfecto. Pero estaba tan concentrado en mi futura esposa que ni siquiera pensé en mirar de dónde venía el sonido. Empecé a notar que el ruido se hacía más y más fuerte hasta que finalmente miré, pero no había nada que pudiera haber hecho cuando vi lo que estaba a punto de suceder. Un gran bote de velocidad se acercaba muy rápidamente hacia el bote en el que estábamos. La gente empezó a gritar y a tratar de saltar fuera del camino. Y lo último que vi fue una expresión de terror en el rostro de Elena mientras el bote embestía el nuestro, casi chocando contra ella. Inmediatamente fui empujado fuera del bote y al agua antes de que pudiera siquiera pestañear. Cuando logré reaccionar y nadar a la superficie, todo lo que escuché fueron gritos de personas, y el primer pensamiento que tuve fue una desesperación por encontrar a Elena. Pero el bote en el que estábamos se estaba hundiendo rápido. Estaba al menos a seis metros de distancia y nadé tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Humo se había acumulado en el lugar del choque y había personas aferradas a lo que podían para mantenerse a flote. Encontré al padre de Elena y le pregunté dónde estaba ella, pero no lo sabía. Dijeron que estaba justo al lado de él, y luego ya no estaba. Le pregunté a todo el mundo. Era difícil obtener respuestas de las personas que estaban gravemente heridas. Estaban más enfocadas en mantenerse con vida que en buscar a Elena, y todo era un caos absoluto. Estaba enfadado en ese momento, pero al recordar pensé que sería fácil encontrarla, ya que su vestido era tan brillante. Pero de las 25 personas que subieron a ese bote, casi 10 ya estaban desaparecidas, y comencé a temer lo peor. Ese vestido era tan pesado que fácilmente podría haberla arrastrado hacia abajo. El lago era profundo, y cuando nadé bajo el agua no pude ver nada. Otros botes comenzaron a llegar al lugar y las personas a bordo comenzaron a ayudarnos a salir del agua. Después de contar cuántas personas habían sido rescatadas, todavía faltaban tres personas. Elena, su madre, y el fotógrafo. La policía ya había sido llamada, y casi de inmediato llamaron a un equipo de buceo para buscar a los pasajeros restantes que aún estaban desaparecidos. Solo yo sabía lo que eso significaba. Estaban buscando cuerpos, y no les tomó mucho tiempo encontrar a Elena. Me dijeron que su vestido se había quedado atrapado en los restos del accidente, y que fue arrastrada con él, eventualmente ahogándose. Su madre fue encontrada sorprendentemente, más tarde ese día, flotando un poco lejos del lugar del accidente, casi completamente ilesa pero completamente agotada. El cuerpo del fotógrafo también fue encontrado en los restos, ya que quedó atrapada entre los dos botes en el momento del impacto. Dijeron que murió instantáneamente. Celebramos un funeral para ella, y ver fotos suyas fue casi demasiado para soportar. Todo lo que deseaba era que todo fuera una pesadilla horrible, y que despertaría y ella estaría justo a mi lado. Pero no era una pesadilla, era la nueva realidad con la que tenía que vivir. Estaba triste, horrorizado, completamente destrozado. Y estas son palabras que ni siquiera se acercan a describir cómo me sentía, o incluso cómo sigo sintiéndome. Mi vida terminó ese día junto con la de Elena. Ella era mi todo, y en cuestión de segundos me la quitaron. Han pasado cinco años, y todos me siguen diciendo que vuelva a ponerme ahí afuera, que tal vez salga con alguien de nuevo. Pero sé que no tendría sentido. Ella fue el amor de mi vida, mi alma gemela, y sería injusto para cualquier otra mujer con la que estuviera. Porque sé en mi corazón que ninguna sería comparable a Elena. La extraño todos los días y aún no se ha vuelto más fácil. Al principio la gente me decía que con el tiempo aprendería a seguir adelante, pero eso aún no ha sucedido. Solo espero que algún día pueda aprender a sentirme, al menos, un poco normal otra vez. Pero supongo que mi mamá tenía razón, moriré solo. Solo que ahora será por elección. Las bodas son estresantes, demasiado estresantes. Yo solo quería escaparme y casarme en secreto, pero mi esposa se negó. Ella quería una boda enorme, con todos los lujos y súper cara. Y aunque yo podía permitírmelo, eso era literalmente mi peor pesadilla. Supongo que ella y yo éramos el opuesto el uno del otro, pero el dicho de que los opuestos se atraen realmente aplicaba en esta situación. Nunca había amado a nadie como la amaba a ella. De todas formas, acepté la extravagante y gran boda con una condición, que yo escogería la comida. A ella no le gustó para nada esa idea, pero me mantuve firme y le dije que esa era la única forma en que ella obtendría lo que quería. Finalmente aceptó, y así comenzó el viaje de tratar de encontrar la comida perfecta para el gran día. Sabía que tenía que ser algo que me animara, dado que todo el día iba a ser lo contrario de lo que yo había esperado. Fui a varios restaurantes que servían todo tipo de comida, pero elegir resultaba ser mucho más difícil de lo que había planeado. Aproximadamente una semana antes de la boda, mi futura esposa, Lucrecia, me preguntó qué había decidido para la comida de la boda. Sentí como mi corazón literalmente se me cayó al estómago, y mi cara se enrojeció cuando me di cuenta de que había olvidado por completo tomar una decisión. Ni siquiera podía mirarla cuando me preguntó por segunda vez después de que no le respondí. Sabía que ella ya lo sabía. Después de que me lo preguntó por cuarta vez y yo seguí sin responder, me dio una ligera palmada en el hombro y, con una voz que podría detener el tráfico, dijo. No tomaste una decisión ni reservaste un servicio de catering, ¿verdad? Estaba tan avergonzado, pero tampoco iba a demostrar que tenía razón. Era terco, y su necesidad de tener siempre la razón era casi tan importante como mi necesidad de demostrarle que estaba equivocada en lo que podía, cuando se trataba de cosas pequeñas como esta. La miré a los ojos y, tan calmadamente como pude, la informé que había decidido que comeríamos comida tailandesa la noche de nuestra boda. Parecía insegura sobre mi respuesta, pero eso fue suficiente para que dejara de molestarme por el momento. Dejó claro que no estaba muy contenta con mi elección de comida, pero como no pensaba que realmente cumpliría, estaba feliz de que al menos hubiera elegido algo. Esa noche le dije que me uniría a ella en la cama más tarde porque tenía cosas que atender, pero en realidad, pasé toda la noche buscando un servicio de catering tailandés de última hora, con la esperanza de poder llamar a la mañana siguiente y reservarlo para la boda. Cuando llegó la mañana, llamé a cinco restaurantes tailandeses diferentes y les pregunté si podían hacerlo. Todos dijeron que no, pero el último me dio el número de teléfono de su tía y me dijo que ella hacía una excelente comida tailandesa y estaba 90% seguro de que podría preparar suficiente comida para la boda con la ayuda de su familia. Al principio estaba escéptico, pero no tenía otras opciones. No había forma de que le dijera a Lucrecia lo que realmente estaba pasando, así que la llamé. Ella me dijo que podía hacerlo, pero que costaría alrededor de 10 mil dólares debido al poco tiempo de aviso y la cantidad de comida que tendría que preparar. Era una boda grande y me dijo que tendría que contar con la ayuda de sus hermanos, hermanas y sus hijos para poder terminar a tiempo. Después de colgar, en realidad, me sentí bastante optimista. Llegó el gran día y no puedo mentir diciendo que no lo temía. Sabía que a Lucrecia le encantaría, pero también sabía que yo lo odiaría. Pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso aguantar una boda y una recepción que eran lo opuesto a lo que yo hubiera querido. La comida tailandesa fue entregada en el lugar de la recepción temprano por la mañana y se dio al personal las instrucciones sobre cómo servirla y recalentarla. Cuando fui a comprobar cómo había salido todo, se veía increíble. Incluso mi esposa comentó lo orgullosa que estaba de mí por cumplir lo que había prometido. Llegó la hora de comer y todos realmente disfrutaron de la comida. Valió la pena el enorme gasto y en ese momento me sentí bastante bien conmigo mismo. Pero ese sentimiento no duraría. Después de aproximadamente seis horas de haber servido la comida y hacia el final de la recepción, mi esposa vino a mí quejándose de dolor de estómago y me dijo que si me necesitaba, estaría en el baño. Pensé que era coincidencia que mi hermana también viniera a decirme que tenía el mismo malestar, pero lo ignoré. Sin embargo, no pude ignorarlo por mucho tiempo, hasta que mi propio estómago empezó a dolerme. Empecé a sudar y a sentir náuseas. Desesperado por encontrar un baño cuando lo encontré, me di cuenta de que otras personas tenían el mismo problema también. La fila para el baño tenía al menos 40 personas y seguía creciendo cada segundo. Incluso los baños portátiles afuera tenían filas. Y fue entonces cuando todo comenzó. Miré con horror como casi todos los que estaban en la recepción comenzaron a vomitar proyectilmente en todas direcciones. Estas personas estaban tan enfermas que ni siquiera trataban de apuntar lejos unos de otros. Literalmente había cientos de nosotros llenando el lugar con vómito en todas direcciones. Estaba cubriendo los pisos, las paredes, las mesas. El salón estaba lleno del hedor del contenido del estómago de las personas. Era tan horrible que recuerdo que mis ojos comenzaron a llorar y mi nariz incluso ardía. Sentí la necesidad de vomitar también y antes de darme cuenta, ya estaba agregando a la piscina de suciedad bajo mis pies. Era como una escena de una película de terror terrible y por un segundo pensé que tal vez estaba teniendo una pesadilla. En algún momento alguien terminó llamando a una ambulancia y la mayoría de las personas que se enfermaron optaron por ir al hospital. Yo sabía lo que había pasado. Lo supe de inmediato. Era intoxicación alimentaria y no necesitaba un médico para decirme eso. Comprar comida a una señora tailandesa al azar que cocina en su propia casa tal vez no fue una buena idea. Había envenenado a todas estas personas sin querer. No podía evitar sentirme mal mientras todos estos enfermos eran llevados al hospital. La mayoría terminaron dando positivo por E. coli. Algunos pasaron bastante tiempo en el hospital y otros se fueron a casa ese mismo día. Pero el brote fue tan grande que tuve que confesar. Le conté a la policía exactamente lo que había pasado y desafortunadamente, algunos de los invitados a la boda más afectados por la intoxicación alimentaria optaron por demandarnos. Mi esposa, yo y la mujer que cocinó la comida fuimos considerados responsables de lo que sucedió esa noche y se nos ordenó pagar una gran cantidad de dinero. Pero no voy a revelar aquí la cantidad, a la larga lista de invitados que se unieron a la demanda en nuestra contra. La mujer que cocinó para nosotros y toda su familia resultaron ser inmigrantes ilegales y fueron deportados después de que se conoció su situación migratoria. Mi esposa ni siquiera me miró durante casi una semana y no durmió en la misma cama que yo durante casi un año. Durante un tiempo pensé que iba a divorciarse de mí por lo que hice. Han pasado unos seis años y aprendí mi lección. Siento una culpa extrema todos los días por lo que sucedió. Realmente debería haber dejado que mi esposa tomara las decisiones. Ser terco no vale la pena. Esta es una historia sobre uno de mis amigos cercanos, así que no va a ser contada en primera persona, ya que nadie puede realmente decir con exactitud lo que sucedió. Voy a intentar lo mejor que pueda para llenar los vacíos y agregar detalles donde normalmente no lo sabría, así que si suena un poco raro en algunos momentos, solo ten eso en mente. Ronald era un tipo realmente agradable, súper sociable y un amigo increíble. Todos los que lo conocían lo adoraban. Su único defecto literalmente era el hecho de que fumaba mucho, pero mucho, al menos un paquete y medio al día. Estaba con sobrepeso y todos estábamos preocupados por él, porque podría morir joven de cáncer de pulmón y el sobrepeso no ayudaba a sus probabilidades, pero él nunca nos escuchaba. Era uno de esos tipos que realmente disfrutaban fumar y cómo se sentía al hacerlo. Siempre decía, vamos chicos, déjenme vivir mi vida, no quiero dejarlo. Eso nos entristecía a mí y al resto de sus amigos, porque él no valoraba su vida como nosotros lo hacíamos. Ninguno de nosotros quería perderlo, claro, pero también queríamos verlo triunfar y formar una familia algún día. El evento que me tiene escribiendo esto ocurrió una fría noche de diciembre. Uno de nuestros amigos en común, Moe, se estaba casando y por supuesto invitó a Ronald. Él siempre era el alma de la fiesta, dondequiera que iba, ya que todos lo conocían y lo querían tanto. Lo único sobre esta fiesta era que había una regla muy estricta de no fumar, ya que habría niños presentes y los otros invitados no querían estar rodeados de humo en este día tan especial. Ronald me dijo que realmente quería ir a la boda y a la recepción, pero que estaba nervioso porque no sabía si podría aguantar tanto tiempo sin fumar y que se sentiría avergonzado de irse, porque todos sabrían a qué saldría. Parte de mí se sintió aliviada al escucharlo decir eso, porque sentirse avergonzado por fumar significaba que tal vez Ronald había empezado a odiar su hábito de fumar. Eso me dio esperanza de que tal vez pronto dejaría de fumar. Traté de tranquilizarlo diciéndole que todo estaría bien y que en el peor de los casos podría escaparse un momento para fumar y volver antes de que alguien lo notara. Estaba tratando de ser comprensivo sin ser permisivo, pero también sabía que alguien con un hábito de un paquete y medio al día no iba a poder aguantar horas sin experimentar síntomas de abstinencia de nicotina, lo que haría su vida una verdadera tortura. Ronald salió unas cuantas veces durante la ceremonia para fumar rápidamente y a nadie parecía molestarle. Lo entendía, yo fui adicto al tabaco por mucho tiempo y sabía lo difícil que era dejarlo o tratar de estar sin fumar por un tiempo. Sin embargo, las cosas cambiarían en la recepción. Se estaba llevando a cabo en la casa de Mo, y era en una parte muy estrecha de la ciudad. Mo vivía en una casa adosada, y no había un lugar donde Ronald pudiera ir para fumar sin ser visto. Se acercó a mí sudoroso y preocupado, y me dijo que tendría que irse si no encontraba dónde fumar. No sabía realmente cómo ayudarlo o qué decirle, pero le dije que este día era importante y que encontrara la manera de quedarse y apoyara a su amigo. Asintió, y luego lo vi salir por la puerta principal. No tenía idea de que esa sería la última vez que yo, o cualquier otra persona, lo vería con vida. Lo que te contaré a continuación es lo que la policía hipotetizó que le sucedió a Ronald. Ronald salió de la casa de Mo y giró a la derecha por la calle. Caminó unos 30 metros hasta que encontró un pequeño callejón entre dos casas adosadas, bloqueado por una puerta. Debió pensar que sería el lugar perfecto para fumar, donde nadie en la recepción lo vería. Así que forzó la puerta y cuidadosamente se deslizó entre los dos edificios, cerrando la puerta detrás de él para asegurarse de que nadie pudiera verlo. Se paró con la espalda contra uno de los edificios, ya que no era lo suficientemente pequeño como para caber de frente al portón. El espacio era tan reducido. Luego sacó su paquete de cigarrillos, deslizó uno y lo encendió, colocándolo entre sus labios. En algún momento durante el proceso, Ronald dejó caer su paquete de cigarrillos. Sin pensar, se inclinó para recogerlo. Al agacharse, quedó atrapado entre las paredes de los dos edificios. Estaba atascado con la parte superior de su cuerpo casi boca abajo, ya que se había agachado para alcanzar su paquete de cigarrillos. En esa posición, su pecho presionaba contra sus piernas mientras se deslizaba más y más hacia abajo por la pared, acercándose al suelo quedando cada vez más atrapado con cada minuto que pasaba. Se dice que, incluso si hubiera querido pedir ayuda, no habría podido hacerlo, ya que su pecho estaba comprimido en la posición en la que se encontraba. Eventualmente, su cigarrillo se cayó de entre sus labios y quemó un agujero en sus pantalones. No pasó mucho tiempo antes de que Ronald muriera asfixiado, con su propio peso aplastando sus pulmones. Le fue imposible respirar. No le dijo a nadie a dónde iba y todos en la recepción, incluyéndome a mí. Simplemente asumimos que se había ido sin despedirse. Era inusual, pero a veces las personas simplemente actúan fuera de lo común. Ronald era capaz de cuidarse solo, y no era la persona de la que la gente solía preocuparse. Era uno de esos tipos que parecían tener la mejor suerte. Después de unos días sin que nadie supiera nada de Ronald, llamé a la policía. Se realizó una búsqueda cerca de la casa de Mo, ya que ese fue el último lugar donde lo vieron, y su cuerpo finalmente fue encontrado en esa misma posición, en ese pequeño callejón. Casi se había congelado por completo después de haber estado afuera en el frío durante casi tres días y noches, y fue un gran problema sacarlo de allí. Su madre fue llamada para identificar el cuerpo, aunque todos sabíamos que tenía que ser él. Estábamos horrorizados, por supuesto, y llorar por Ronald fue una de las cosas más difíciles que cualquiera de nosotros había tenido que hacer. Esperábamos que el cigarrillo pudiera matarlo algún día, claro, pero no de la manera en que lo hizo. La culpa que siento es extrema. Debería haberle dicho que estaba bien que se fuera a casa si lo estaba pasando mal, y eso habría salvado su vida. Su funeral estuvo lleno de todas las personas que lo amaban. Compartimos historias sobre su vida, y lo genial que era como persona. Aún no puedo evitar pensar que tal vez todavía estaría aquí, si no lo hubiéramos avergonzado tanto por fumar. Nunca pensé que me casaría. Para ser sincero, nunca fui el tipo de persona que soñaba con bodas o con el matrimonio. Mis amigos de la infancia solían hablar de cómo se imaginaban sus vidas futuras. Con una casa, hijos corriendo por el jardín, y una esposa esperándolos con una sonrisa al final de un largo día de trabajo. Yo nunca fui así. Desde joven siempre pensé que estar solo era mejor. No es que fuera un solitario o que no me gustara la compañía. Tenía amigos, una buena vida social, pero siempre sentí que el matrimonio era una especie de trampa. Atarte a una persona para el resto de tu vida. No era para mí. Recuerdo a mi madre, especialmente cuando estaba en la secundaria, rogándome que encontrara una novia. No quiero que termine solo, me decía una y otra vez, con esa mezcla de preocupación y amor maternal que solo una madre puede tener. Yo siempre me reía, y le respondía que estar solo no me molestaba. En realidad no lo hacía. Me gustaba mi independencia, mi espacio, mi libertad. Eso fue hasta que conocí a Claudia. Ella era todo lo que no sabía que quería. Fue un encuentro casual, en una fiesta a la que ni siquiera tenía planeado asistir. Pero el destino, o lo que sea que controle nuestras vidas, tenía otros planes. Claudia era diferente. Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que algo había cambiado dentro de mí. Algo que me decía que ella no era como las demás. Que esta mujer tenía el poder de hacerme replantear todo lo que alguna vez pensé sobre el amor y el compromiso. Nos mudamos juntos cuando apenas teníamos 18 años. Nos comprometimos a las 20. Sí, fue rápido. Todos nos decían que era demasiado pronto, que éramos demasiado jóvenes, pero yo no veía la vida sin ella. Claudia no solo era mi novia, era mi mejor amiga, mi compañera. La que siempre estaba ahí. La que me hacía sentir que por primera vez, estar con alguien no significaba perder mi libertad. Ella me completaba. Me hacía sentir que el matrimonio no era una prisión, sino una oportunidad de crecer juntos, de construir algo. Los meses antes de la boda fueron emocionantes, caóticos y agotadores. Claudia había decidido que planearía la boda ella misma, y lo hizo con una pasión que yo solo podía admirar. Cada detalle, cada flor, cada invitación, todo pasaba por sus manos. Y aunque yo no estaba tan involucrado en los detalles como ella, la apoyaba en cada decisión, porque sabía cuánto significaba para ella. Pero hubo algo que me inquietó durante esos últimos días de preparación. Una noche, a una semana de la boda, mientras yo estaba en casa de un amigo tomando una cerveza, Claudia me llamó. Al principio pensé que sería una llamada normal, una de esas que solíamos tener antes de dormir, donde ella me contaba los planes del día siguiente. Pero esa noche, su voz tenía un tono diferente, un temblor que nunca había escuchado antes. Me dijo que había estado recibiendo mensajes extraños desde un número desconocido. Al principio pensó que era un error, pero los mensajes comenzaron a volverse cada vez más inquietantes. No te creas que serás feliz sin mí. Este será tu último día como novia. El tono de los mensajes pasó rápidamente de lo extraño a lo amenazante. Mi primera reacción fue decirle que no se preocupara. Pensé que, tal vez, alguien estaba haciendo una broma de mal gusto, o quizás un spam que había salido de control. Claudia, siempre optimista, decidió bloquear el número y no darle más importancia. Yo, por mi parte, quedé con una sensación de incomodidad, pero traté de no pensar más en ello. No quería preocuparla más de lo necesario, y mucho menos quería que esos mensajes arruinaran lo que debía ser el día más feliz de nuestras vidas. Finalmente llegó el gran día. El clima era perfecto. El sol brillaba alto en el cielo, y la brisa fresca evitaba que el calor se volviera insoportable. Claudia estaba radiante, emocionada, lista para casarse conmigo. Yo, por otro lado, estaba nervioso. No porque dudara de nuestra relación, sino porque sabía que todo debía salir perfecto para ella. Habíamos planeado esta boda por meses, y quería que todo fuera tal como ella lo había imaginado. Nos casábamos en una pequeña iglesia pintoresca, rodeada de un jardín de rosas que ella misma había elegido. Recuerdo entrar al lugar, ver a todos nuestros amigos y familiares reunidos, sonriendo y esperando ansiosos el momento. El ambiente era festivo, lleno de alegría. Todo parecía estar bien, más que bien, era perfecto. Y entonces, justo cuando estábamos por intercambiar los anillos, sucedió algo que jamás olvidaré. Todo empezó con un ruido, algo pequeño, casi imperceptible al principio. Unos murmullos en el fondo de la iglesia, pero no les presté atención. Estaba demasiado concentrado en Claudia, en cómo sus ojos brillaban mientras se acercaba a mí. Entonces escuché la puerta de la iglesia abrirse de golpe, un sonido seco que resonó en las paredes. Me giré confundido y vi a un hombre entrar, respirando agitadamente, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de furia. Era él, el ex de Claudia. No lo conocía personalmente, pero lo había visto en fotos, y Claudia me había contado algunas cosas sobre su relación pasada. Sabía que era una historia complicada, que habían terminado mal, pero ella nunca me dio demasiados detalles, tal vez porque no quería remover heridas del pasado. Sin embargo, nada de lo que me contó me preparó para lo que estaba a punto de pasar. El hombre estaba allí, en la puerta, con una mirada que nunca olvidaré. En sus manos, llevaba una pistola. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por un momento, pensé que todo esto era una especie de malentendido, que tal vez había venido a hablar, a pedir disculpas, pero la realidad me golpeó cuando levantó el arma. Grité, o al menos creo que lo hice. Todo sucedió demasiado rápido, pero a la vez, parecía que el tiempo se detenía. Claudia de pie a mi lado me miró con horror. Pude ver cómo todo el color se desvanecía de su rostro en un instante. Quise moverme, hacer algo, correr hacia ella, pero mis pies no respondieron. Estaba paralizado viendo cómo el mundo a mi alrededor se derrumbaba en cuestión de segundos. El ex de Claudia levantó la pistola y apuntó directamente a su cabeza. No hubo ninguna advertencia, ninguna palabra. Solo el sonido del disparo. El disparo resonó en la iglesia como un trueno. Un sonido que nunca podré borrar de mi mente. Claudia cayó al suelo frente a mí, su cuerpo desplomándose como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. El vestido blanco que había elegido con tanto amor, el mismo que debía hacerla sentir como una princesa, ahora estaba manchado de rojo. En ese momento el hombre me miró, pero no dijo nada. Fue solo una fracción de segundo. Pero pude ver el caos y la desesperación en sus ojos. Sabía lo que estaba por hacer, y aunque quise detenerlo, no pude. Antes de que pudiera siquiera moverme, el ex de Claudia se llevó la pistola a la 100 y apretó el gatillo. El segundo disparo fue casi tan fuerte como el primero, pero esta vez no sentí miedo. Solo una abrumadora sensación de vacío. Ambos cuerpos yacían en el suelo, inmóviles. Los gritos de los invitados resonaban en mis oídos, pero eran solo un eco distante. Todo lo que podía ver era a Claudia. Todo lo que podía sentir era el frío de la tragedia que acababa de presenciar. Claudia había muerto al instante, me dijeron después. El disparo había sido preciso. El ex de Claudia había sido oficial de policía, y su entrenamiento le había permitido apuntar con una precisión mortal. La vida de la mujer que amaba había sido arrebatada en cuestión de segundos. Y él, su asesino, había decidido acabar con la suya también. Gracias. 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 Gracias.